Buenos días Buenas, ¿qué tal? A ti te dieron pase, ¿verdad? Sí, me dio pase el médico ¿Cómo era tu nombre? Giorgio Giorgio ¿Por qué venías? Contame Quería hacerlo en control médico porque voy a competir en un mes y nada, quería saber el tema de los estudios y eso ¿Estás un poquito acelerado? Sí ¿Estás un poco nervioso? Eh, más o menos Bien, levántate la reta No ¿Podrías saber cómo se escucha? Sí ¿Te interesa? Sí Bueno Nunca lo escuché antes de vos Bueno, bien Parfórete por ahí A ver, un poquito por acá ¿Estás pronto para acelerarlo más? ¿Hacer unos ejercicios? ¿Ponerlo un poco a prueba? Sí Estoy pronto Muy bien, vamos Si querés estirar primero Perfecto Ah Pon las dudas Así no me acusás de ninguna lesión Que te vaya mal la competencia, es culpa mía Vamos a hacer un calentamiento Sí Con unos saltitos de tijeras, ¿te parece? Sí Vamos a hacer... Vamos a hacer 30 ¿Vos cómo te sentís ahora? Bastante bien ¿Bien? ¿Por ahora sí? Sí Perfecto Vamos a hacer el segundo ejercicio, ¿te parece? Vamos a hacer un poco más de intensidad Vamos a hacer unas sentadillas con salto Perfecto Sí ¿Cómo te vas? Bien, un poquito más fatiado pero bien, mejor ¿Bien? ¿El pecho? ¿Cómo estás? Paso bastante, la verdad Bueno Muy bien, vamos al último ejercicio Bien Con más intensidad Sí ¿Te animas a las latijas? Sí Muy bien, agotáte boca arriba ¿Dónde estoy trabajando? Vale ¿Estás muy acercado? Sí ¿Estás muy acercado? Me siento bastante fatigado Me duele el pecho Está, vamos a pasar a la latijas Así te reviso Espérate, por favor Bien A contarte Bien Bien Mejor ¿Está? Te voy a tener que calder partir ¿Está? Cargando así Bien, despejen. Otra vez, despejen. Ahí se estabilizó, ¿sí? Va a caer internado. Ahora le voy a llamar para que te ingrese. La ficha médica lamentablemente no te la vas a poder llevar. Y a la competencia vas a tener que faltar, ¿sí? No voy a poder competir entonces. No, no vas a poder. Por esta vez no.